No hay ninguna lesión, han actuado la brigada de incendio interna, bomberos han venido también, concurrido prontamente con todo su equipo. Han estado dos o tres carros bomberos, inicialmente se empezó a tirar agua, ha sido lo necesario, no fue necesario tirar espuma. Hay una ambulancia, pero ha sido solo por caso de extrema necesidad, no hay ningún lesionado, ni tanto bomberos como gente de la empresa. Y ya está siendo absolutamente sofocado el incendio y yo creo que dentro de una hora más ya se retirarán los carros y terminará, digamos, esta mercancía. Perfecto, ¿fueron hombres y cargos? Y van casas, administración y finanzas. ¿No hay motivos de cómo se desarrolló? Todavía lo tenemos que ver, está en proceso de mantención el tanque, que como les mencionaba está en desuso aproximadamente tres o cuatro años. y bueno, veremos qué es lo que arroja, digamos, nuestra investigación interna y ahí estableceremos cuáles son las razones de que este tanque, en cierta en desuso, se generó la inflamación.